Hoy te voy a hablar de árboles, la guía de campo de la editorial Omega. Creo que es una de las guías de árboles más completas que se pueden comprar para aquí, para aquí, para España. Pero tendrás que decidir si esto es para ti. Así que si quieres saber de qué es esto ya sabes, vamos a ello. Yo soy yo, Oliver, y estás viendo el canal de Fraisolvato. Bueno, primero te digo que te voy a dejar la reseña completa, también escrita, con todos los datos y enlaces de compra y demás en mi página web, sasofato.es, para que hayas un vistazo. Y, pues eso, vas a ver esta guía. Como ves, el nombre es Árboles, guía de campo, y tiene un subtítulo que es la guía más completa de los árboles de España y Europa. Editorial Omega, y los autores son Owen Johnson y David Moore. Empezamos con las características técnicas. Esta guía es de 2006, de tapa dura, como puedes ver. Tiene 480 páginas, mide 20 por 14 centímetros y pesa 960 gramos. Ligerita no es. ¿Qué te puedo contar de esta guía? Pues voy a decirte que Owen Johnson, uno de los autores, es botánico, especializado en dendrología. La dendrología es la ciencia que estudia las plantas leñosas, los árboles. Y es un fuera de serie. Creo que solo alguien así puede meterse en una liada como esta y salir vivo de ella, ¿no? Porque recoge más de 1.500 especies de árboles de toda Europa. El segundo, David Moore, es un ilustrador científico y alucinante, de verdad, que a mí me ha dejado alucinado con las ilustraciones que hace. O sea, unos detalles, se nota que sabe del tema porque está a mostrarte lo que realmente te interesa. Va al grano y unas ilustraciones que son una obra de arte, de verdad, que solo por las ilustraciones también hace la pena. Yo soy muy fan de las guías de ilustraciones, ya lo sabéis, pero es que de verdad que son muy buenas. O sea, tienen un detalle estas ilustraciones alucinante y de verdad que me hace la pena, ¿eh? Esta guía tiene cuatro partes bien diferenciadas. La primera es una clave visual de los brotes de invierno. Luego tenemos una clave también visual de coníferas. Luego, formas de las hojas típicas de los planifolios. Y por último, las fichas de las especies. Ya os digo que hay más de 1.500 especies descritas. Una pasada. Luego, por supuesto, índice de glucosa y todo eso, ¿eh? Pero vamos a ir desgranando una por una todas las partes para que las vayáis viendo y eso. Podéis decidir si esta guía es para vosotros o no. Bueno, una de las cosas que más me ha gustado de esta guía, creo que es uno de sus puntos fuertes, es el de los brotes de invierno. Mirad, en tan solo tres páginas se condensa 120 especies de árboles para que las podamos identificar cuando no hay hojas. Porque cuando tenemos hojas es muy fácil o es más fácil. Pero cuando están pelados en invierno, pues no hay forma de identificarlo. Esta guía es súper visual porque tienes dibujos muy detallados de cada una de las especies. Y además, cada especie lleva asociada una frase en la que te dice en qué tienes que fijarte. ¿Cuál es la característica en la que tienes que mirar para determinar bien la especie? Pues por ejemplo, te puede decir que los brotes son de color púrpura o que las yemas son como guantes de boxeo o que tienen, en vez de una yema terminal, tienen tres. Entonces, fijándote en esto, pues puedes tener esa identificación positiva de la especie que estás buscando. A mí, esto yo no lo he visto en ninguna otra guía y me ha parecido súper interesante y creo que es eso, uno de los puntos más fuertes que tiene esta guía en concreto. Por contra, claro, para meter toda esta información los dibujos son muy pequeños y la letra es pequeña. Entonces, a veces te puede costar verlo. Sí que te recomiendo que te hagas con un aparato de estos. Es una lupa, un magnificador, cuenta hilos, para ver las plantas y también a veces para ver detalles de los dibujos. Esto, pues es muy sencillo. Esto se abre y entonces tienes aquí una lupa con la que puedes ver detalles. De la guía o detalles, sobre todo, de las plantas, que para eso es, ¿no? Esta viene con luz incorporada, pero bueno, también la puedes comprar normal y te va a ayudar a identificar. La segunda clave de identificación es la de coníferas. Están divididas en diferentes secciones en función de la forma de la hoja. Por ejemplo, tenemos hojas anchas, escamas, hojas en escamas entremezcladas con acirculas largas, acirculas estrechas y son dos páginas, como podéis ver. Y está, realmente está muy bien. Es muy visual, como la anterior, muy sencilla de utilizar. Sí es verdad que para algunos grupos hay que tener el ojo avisado, porque tú puedes ponerte a mirar y vas a ver que son casi iguales. Si diferencias en el campo va a ser un poco complicado, entonces tienes que tener algo de experiencia. Es verdad que los dibujos tan pequeños no ayudan, pero una vez más, si quieres meter tanta información, pues tienes que hacer los dibujos más pequeños. Hay 46 dibujos y, salvo alguna excepción que te manda específicamente a la especie en concreto, pues como por ejemplo el gingo biloba, el resto te va a mandar a las claves de las familias, de los grupos, para que tú vayas viendo y buscando la que es. Pero por lo menos ya sabes si es un cedro, es un pino, es un abeto o un ciprés. Entonces de esta forma vas a ir ya acotando las especies que pueden ser. Y ya te digo, con un poquito de ojo vas a conseguir hacerlo estupendamente. Luego tenemos la guía más amplia, son seis páginas y son las hojas de los planifolios. Cuando vemos la hoja, pues es más fácil identificar la especie, pero no quiere decir que sea fácil de todo. Entonces aquí tenemos divididas si son simples o compuestas y luego dentro de cada una, pues por la forma. Si son lancionadas, acorazonadas, si son en forma de... con el borde cerrado o si tienen el borde liso, por ejemplo. Así me parece muy orgánico crear estas divisiones, por lo tanto navegar por esta guía se hace realmente fácil. Además es muy visual, son ilustraciones muy buenas, pequeñas pero muy buenas. Por lo tanto pues puedes ir viendo perfectamente de qué va el asunto. Aquí hay más de 250 ilustraciones. O sea, tienes para rato, ¿eh? Y ya veis que hay algunas que se parecen mucho y entonces para que no haya problemas a la hora de identificar una especie u otra, si se parece mucho a dos especies, pues te manda... te dice alguna frasecita con alguna clave en concreto o alguna cosa que tienes que fijarte. Por ejemplo, aquí está diciendo que tiene dientes diminutos y distanciados. Esta otra, dientes híspidos. Esta otra, glándulas en el peciolo. Pues bueno, te vas fijando en esas cosas y vas viendo un poco como cuál es la que tienes delante, ¿no? Y está realmente bien, de verdad que me está gustando muchísimo y la veo muy útil y sobre todo fácil de usar. Las fichas de especies son la parte más extensa de la guía. Son 447 páginas y todas se inician con una franja gris en la parte superior en la que nos pone el nombre del grupo o de la familia. En este caso, pues, cipreses y liboacedros. Justo debajo tenemos una pequeña explicación de esta familia, de este grupo. De abajo, una sección que se llama que hay que observar para fijarnos, pues, temas de corteza, de las hojas, en las yemas... Cualquier elemento que el autor considere que es importante para identificar esas especies. Y aquí las podemos ver. Y en algunas podemos tener una sección que se llama especies clave, en la que se nos muestra la especie clave del taxón, ¿no? La morfología más común está marcada como una llave de ese grupo. Hasta aquí se llega gracias a las claves del principio, de coníferas, de yemas y de planifolios. Y entonces, pues, llegas aquí, vas buscando una por una, pues, la que tú consideras que es. Tienes un montón de ilustraciones, un montón de texto que te van ayudando a identificar. Algunas directamente te mandarán a las especies específicamente, pero si no, pues, tendrás que ir tú al grupo o a la familia y ir buscando una por una. Para las especies, pues, tenemos aquí el nombre en castellano, en negrita. Al lado, el nombre en latín. Si es una especie llave, aparecerá una llave. Si es una conífera, aparecerá el símbolo de una conífera. Vamos, si es un perendifolio. Si fuese tóxico, aparecerá una calavera. Y luego, también, hay otras plantas que nos aparece la forma, a ver si la encuentro, de... ¿Veis? Aparece, si es tóxico, aparece una calavera. Y este otro símbolo nos indica que las hojas o las yemas están colocadas de forma opuesta. ¿Vale? Volvemos a esta página que se estaba enseñando. Luego tenemos los nombres, justo debajo, en catalán, en euskera, en gallego, en inglés, francés, italiano, alemán... Bueno, un montón de nombres en todos los idiomas. Y al final del todo, se han metido 40 especies más, para la versión de España, que se llama especies meridionales. Y, bueno, pues tiene en cuenta las especies de Canarias. Estas especies están menos descritas que el resto, pero se agradece que estén ahí, ya que es una versión que se va a vender en España, pues tener las especies típicas que tenemos en las Islas Canarias, que son muy especiales. Dentro de cada una de las especies, en la descripción, tenemos una serie de secciones. Primero está la distribución. Te explican la distribución en Europa, pero también en España. Y han hecho un trabajo muy bueno en esta versión, porque te lo desgriega incluso hasta por provincias. Por lo tanto, muy buen trabajo en ese aspecto. Luego tenemos la descripción. Nos habla de eso, de la forma, de las hojas, de las flores, de la corteza y demás. Es verdad que si hay una guía ilustrada, pues como estás viendo, como es la especie, puedes centrarte e ir a lo básico. Y entonces agarras un montón de espacio y haces que sea más asequible a la hora de leerlo. También es verdad que no son descripciones súper detalladas, pero como lo estás viendo, no hace falta. Dentro es mi punto de vista. Hay gente que le gustará más leer que ver. Yo prefiero ver que leer. Pero está muy bien y te cuenta los tamaños, los colores y demás. Muy interesante. Habla también de los brotes, hojas, cortezas, raíces, frutos, flores, todo. Luego tenemos una versión que se llama Compare. Cuando tenemos dos especies muy parecidas, pues te dice las claves para diferenciarlas. También muy útil. Incluso puedes ir directamente a esta sección para ver las diferencias entre una y otra. Si estás dudando entre dos o tres, y de esa forma lo vas a poder sacar mucho más fácil. Las variantes. Hay variantes que no se parecen en nada a la forma clave, ¿no? Porque pueden cambiar muchísimo. Entonces aquí te explica las diferentes variantes que puede haber y te dice los puntos clave para poder diferenciarlas. Y luego está la sección de otros árboles, en los que se nos dan los puntos clave para diferenciar otras especies diferentes, parecidas, que nos pudiesen confundir. El lenguaje de esta guía es bastante técnico. No creo que sea una guía especial para principiantes. Hay que estar un poco familiarizado. Pero hay un groserio muy bueno que te ayuda al final para saber qué estás leyendo. Lo que no me gusta nada, y que creo que es el mayor contra que tiene esta guía, es que tiene una cantidad ingente de abreviaturas. Lo entiendo. Hay que meter mucha información en un solo tomo, y eso no se puede hacer de una forma portátil si no metes abreviaturas. Lo entiendo. Pero es que se hace difícil de leer. Hasta que te acostumbras, se hace difícil de leer. Necesitas un periodo de adaptación en el que te aprendes las abreviaturas para no estar constantemente yendo a la primera página. Que, por cierto, te vienen aquí todas, ¿no? Ahí tienes todas las abreviaturas en la primera página, te explica todo perfectamente. Pero tienes que aprendértelas, o estar constantemente yendo hacia atrás para verlo. Creo que es el mayor contra que tiene esta guía. Pero por lo demás, es muy fácil de usar. Quitando eso, es muy fácil de usar. Hablemos de ilustraciones. Yo reconozco que me encanta el trabajo de David Moore. Me parece fascinante. Ha tenido que ser titánico hacer estas miles de ilustraciones, porque tiene miles de ellas, para ilustrar esta guía. Pero de verdad que es que es una maravilla. O sea, me da rabia que sea tan pequeña, porque me encantaría tenerlas en grande para poder disfrutarlas. Pero entonces dejaría de ser portátil y no tendría sentido, ¿no? Pero creo que solo para ser ilustraciones ya me hace la pena comprar la guía. Fijaos, es que tiene detalles de árboles, con y sin hojas. Tiene cortezas. Tiene flores. Hojas en diferentes estaciones. Maduras. No maduras. Flores, frutos, yemas, ramillas. Es que todo. O sea, tiene un detalle brutal de todo. Está muy bien hecho. Y de verdad que me parece una delicia. Habrá autores que lo hagan mejor, pues posiblemente. Pero yo no conocía el trabajo de David Moore y de verdad que me ha fascinado. Estoy encantado con las ilustraciones que hace porque son una pasada. Generalmente las ilustraciones ocupan las páginas impares, pero también podemos encontrarnos alguna en la parte de abajo de las páginas pares. Miles de ellas, de verdad. Miles, miles, miles y muy bien hechas. Vamos a ver los pros de esta guía. El primero. Tiene más de 1.500 especies de árboles descritas. ¿Están todos? No. ¿Están la mayoría? Sí. En un solo tomo no creo que haya otra guía que describa tantas especies como esta. Es relativamente compacta para la cantidad de formación que trae. Ya os digo, casi un kilo. Pero se puede llevar al campo. O sea, que en ese aspecto, bien. Bien, las guías de identificación son muy visuales. Las tres. Y eso ayuda. ¿Son dibujos pequeños? Sí, pero muy visuales. Por lo tanto, vas a tener relativamente fácil el hecho de determinar una especie. La clave de identificación de yemas en invierno no la he visto en ninguna otra guía. Y me parece un acierto porque no siempre tienes las hojas. Entonces, esa clave te va a ayudar a identificar en invierno. Me parece un puntazo de la leche. Aunque es de 2006, no está desactualizada. Es actualizada habrá cambiado algún nombre, seguramente. Ya sabes que la ciencia avanza constantemente y los nombres se van cambiando. Pero en botánica es menos habitual que, por ejemplo, que en los hongos, ¿no? Pues los insectos. Entonces, no está desfasada. Está muy actualizada. Aunque tiene casi 20 años, pero está de verdad muy bien. Las ilustraciones son una gozada. En serio. Maravillosas. Tienen tanto en calidad como en cantidad. Como en detalle. De verdad que son muy buenas. La maquetación también. Me parece muy elegante. Muy sencilla, pero muy elegante. Está bien dispuesto todo. No sé. Me ha gustado. Y la firman dos personas que son monstruos en su campo. Por lo tanto, pues creo que eso es un aval importante. Y también me parece un pro el que tenga esas 40 especies meridionales, exclusivas solo de la edición española, para meter a las especies de canarias. Por lo tanto, pues muy completa. No todo es perfecto. También tenemos contras. El primero de ellos es el precio. No es excesivamente cara, pero sí que tiene un precio elevado. Está entre 50 y 60 euros, depende de dónde la compres. Yo te voy a dejar enlaces con los precios más asequibles que he encontrado. Pero bueno, pues no es barata. No son guías de menos de 20 euros como otras que os he traído al canal. Pero porque el trabajo que tiene detrás es brutal. Segundo. Las alberaturas dificultan bastante la lectura. Al final te acostumbras. Yo me he acostumbrado, ¿eh? Pero al principio cuesta un poco y se hace árido. De todas formas, si te gusta la botánica, dale una oportunidad porque merece la pena. Tercero. Tapa dura. A mí no me gustan. Para el campo prefiero tapas blandas. Esta se me ha caído antes y ya se me ha machacado un poco la esquina. Entonces, bueno, pues para el campo me gusta más que sean de tapa blanda. Pero para casa, tapa dura. Genial. Aunque os he dicho antes que es bastante compacta, es casi un kilo. Entonces, pesa. No es grande. Ya veis que no es muy grande. Es como una mano. Pero, oye, tiene un tamaño que no es tan asequible como otras. Pero también es verdad que la información que tiene dentro es la que es. ¿Me hubiera gustado un mapa de distribución en España? Sí. ¿Lo tiene? No. Bueno, es mucho trabajo más. Entonces, entiendo la decisión. Pero, pues bueno, de una forma visual no es rápido por donde se distribuye la especie. Tienes que andar leyendo. No es una falta muy grave, pero bueno, yo os lo comento. Y el último contra que le veo es que el lenguaje es un poco técnico. Entonces, hay que estar un poco familiarizado con ese tipo de lenguaje para entender que estás leyendo. ¿Mi opinión? Pues me ha gustado muchísimo. Así de sencillo. Bueno, tiene contras que pueden ser un poco una barrera para acceder a según qué público. Pero para mí es maravillosa. O sea, de verdad que creo que no hay una guía mejor que trate este tema en España. ¿Para quién va dirigida? Pues para gente que tenga conocimientos de botánica y que le guste el tema, claro, de árboles. Si te gustan otro tipo de plantas, pues no te la cojas porque no viene ninguna. Si estás empezando con el tema de los árboles o de la botánica en general, quizá no sea la mejor guía, ya que te puede echar un poco para atrás. Pero si ya tienes un poco de recorrido en este tema y te suenan ciertos conceptos y no te importa que haya tantas abrigaturas, pues de verdad que creo que es fabulosa. Y sobre todo también se la recomiendo a la gente que le gusten las ilustraciones porque es que son muy buenas. Me gustan muchísimo, sencillas, pero van al grano y te enseñan de verdad a diferenciadas especies. Cualquier estudiante de biología o de algún trabajo que tenga que ver con la temática, forestales y demás, creo que es una guía perfecta. Omega es una editorial que hace guías muy buenas, suele tener a gente muy especializada y aquí se nota. Además el hecho de que hayan hecho ese apartado con las 40 especies de las Islas Canarias le da un plus añadido y se agradece. Así que bueno, espero haberte ayudado a saber si esta guía es para ti. Si no, pues tengo otras reseñas en el canal y en mi página web para que eches un vistazo a la que creas que te conviene más para ti. Y coméntame qué te ha parecido, si la conocías, si ves alguna otra que creas que es mejor en algún aspecto. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego guajés!